Estuvimos por ahí con distintos funcionarios del gobierno municipal por instrucciones del presidente Manríquez y bueno, el acuerdo pues finalmente es ya entrar inmediatamente a hacer los trabajos necesarios para la reparación de la bóveda que ha estado generando problemas o colapsando parte de esta zona desde cerca de nueve años y que bueno, finalmente en días pasados hubo un socavón muy importante dentro de una de las viviendas y que bueno, acordamos la reubicación de estas dos familias que están siendo afectadas e iniciar ya inmediatamente con la demolición de las viviendas que ya tienen un dictamen de protección civil de que no son viables para poder ser habitadas y que son necesarias también la demolición para poder realizar los trabajos de la bóveda esto porque vale la pena señalar que estas viviendas están instaladas sobre la propia bóveda una bóveda de aguas pluviales y residuales que hay en esta parte de la ciudad y que bueno, indebidamente se construyeron pero finalmente están ahí y que pues ahora para poder reparar pues es necesaria su demolición sin embargo pues previendo la seguridad de los habitantes, de los afectados que están ahí se van a buscar mecanismos para que puedan reubicarse a otro espacio durante el tiempo que se estén realizando los trabajos y una vez concluidos, bueno, pues puedan retomar esos espacios que me parece una situación increíble que rescataron perros Sí, se encontraron en una de esas viviendas en la que principalmente se viene utilizando como una especie de vecindad entre 5 y 7 cachorros de distintas razas que también bueno, pues con ese sentido de responsabilidad o de humanismo también fueron rescatados y fueron reubicados a distintos espacios para su protección y cuidado que quizá en algún momento incluso también una vez hablando con los vecinos pues podrían ser sometidos a algún proceso de adopción que vamos a estar comunicando Oiga, en el caso aquí de la Ricardo Flores Magón hay una familia que lo perdió todo y otra más o menos ¿Qué va a pasar con ellos? Porque la casa quedó inhabitable Sí, pues es un tema parecido al otro con grados de siniestro distintos sin embargo, bueno, lo primero es obviamente garantizar que las personas que estaban viviendo ahí pues no lo hagan, por lo menos en lo que se estén realizando los trabajos de limpieza y de reparación tenemos que darles opciones a quienes así lo determinen muchos de ellos también buscan quizá a través de familiares o amigos creen que se pudiera ser más cómodo poder hacerlo entonces ya una vez resuelto eso, garantizar la seguridad de las personas que están en estas partes afectadas pues de igual forma iniciar con los trabajos de reconstrucción de la bóveda que por lo que me informan también serán trabajos importantes que se tengan que hacer puesto que está colapsada la bóveda también Pero entonces, por ejemplo, con las personas que perdieron todo y que la casa no es habitable de momento los pueden albergar pero a largo plazo hay manera de que los apoyen o no va a haber apoyo ¿Qué va a pasar? Pues vamos a buscar algún esquema de alguna manera no podemos dejar sola a la gente en este grado de vulnerabilidad tenemos que ver de qué manera podemos apoyar ahorita lo importante es resolverlo lo inmediato y a largo plazo, bueno, pues primero tener los dictámenes bien de estas viviendas de protección civil si son viables, si no tienen alguna estructura o algún daño estructural importante aún no lo podemos saber porque no se han hecho todavía estas revisiones en el caso acá de Así que se han explicado